A ver, causas, tiraditos, ceviches, chicharrones, arroces, sopas, filetes de pescado, pastas, criollos con sabor a mar. Aquí en esta carta hay de todo para que los arequipeños sigamos aprendiendo a comer más pescados y mariscos. En vista que nos encanta la buena comida. Hoy entonces visitamos La Caleta. La Caleta República Independiente, ya estamos aquí con Marcial. Él está aquí para hacernos comer rico y hacer que aprendamos a comer rico. Marcial, bienvenido a República Independiente. La Caleta se caracteriza por tener una carta muy nutrida. ¿Cómo se hace para que una carta tan nutrida como la tuya tenga una personalidad tan especial como la que tiene La Caleta? Ante todo, buenas tardes. Bienvenidos acá a La Caleta, a su casa, que los esperamos de lunes a domingo. ¿Cómo hacemos para tener nuestra carta bien nutrida y darle personalidad a nuestra carta? Simplemente es la necesidad de la misma gente. La gente hoy en día en Arequipa está aprendiendo un poco más a comer ceviche y comer pescados y mariscos. Y lo que hemos hecho nosotros es darle un toque especial para caracterizarnos y diferenciarnos de los otros restaurantes. Y salir a flote y darnos a conocer mucho más rápido como ha ido la gente apreciándonos, reconociéndonos, reconociéndonos nuestro talento, nuestro arte. Y nada, simplemente es diferenciarse de los otros restaurantes. Es lo único que te impulsa a nutrir tu carta, a variarla, a surtirla mejor porque la gente lo vea más atractivo y venga a comer lo que la gente quiere comer. Una cosa que llama mucho la atención en tu carta es la cantidad de tiraditos que has propuesto y que están al servicio de tu clientela. ¿Cuál es, digamos, la esencia de un tiradito? Claro. Lo que nosotros hicimos fue algo que la gente, al principio, nosotros hacemos dos tipos de tiraditos, ¿no? Y la gente lo pedía mucho y necesitamos innovar y crecer en ese rango. Y hicimos de que presentarles distintos tiraditos. Hicimos tiraditos de pulpo, tenemos tiraditos de pescado. El tiradito de pescado es en sí un ceviche, pero sin cebolla, sin picante, pero tiene un corte especial. El corte tradicional es en láminas, es un corte tradicional, pero nosotros lo presentamos en tiras largas. ¿Ya? Y eso es lo especial y lo especial es que también va bañado de una salsa. Una cosa que a los arequipeños de todas maneras nos gusta son nuestros deliciosos camarones. Y están incluidos también en tu carta. Siento que el camarón es muy versátil, ¿no? Sí, es muy versátil, se presta para todo tipo de preparaciones y queda espectacular, ¿no? Como acá les presentamos, tenemos fettuccines arequipeños, son estos, fettuccines arequipeños, porque esta va a ser de ocopa, de ocopa arequipeña, y viene con un saltado de camarones arriba. Y viene, ya es como una comida fusión, ¿no? Que la mayor parte que tenemos es comida fusión, ya. Por ejemplo, como comida criolla, adaptada a lo que es comida marina, ya vamos haciendo cocina fusión, nuestra comida criolla, ya tiene presencia en pescadas y mariscos también. El caso, por ejemplo, de una parihuela, ¿no? De los takutakus, que ya estabas más o menos mencionando, ¿no? Un takutaku con seco de pescado, que es parte de tu fusión. ¿Cómo ha calado, digamos, en el público arequipeño? ¿Estamos o no estamos realmente disfrutando de la comida marina en su esplendor aquí en la República Independiente? Claro que sí, la gente ha acogido mucho, nos ha sabido apreciar bien, como te digo, y de verdad que hemos tenido una buena aceptación con nuestra propuesta de nuestra carta, ¿no? Con la propuesta de nuestra carta hemos tenido una buena aceptación. Y ahora, hoy en día presentamos, por ejemplo, este triple, ¿no? Que viene arroz de mariscos, nuestro tradicional y bandera es nuestro ceviche premium de la caleta, que está de conza de pescado, pulpo y langostinos, y viene una crema especial de arrocoto y ají. Y tenemos chicharrones. La gente puede optar por muchas más variedades. ¿Cuál es, según Marcial, el concepto de un buen ceviche, un ceviche peruano marca Perú? Un buen ceviche, en realidad, se presta para cualquier tipo de pescado. Nuestro mar está muy nutrido de nuestra variedad, tenemos una gran variedad de pescados, en eso somos muy afortunados. Lo único que les pediría es hacer una cocina sostenible, ¿no? Que el gobierno proteja un poco más a nuestra gente, porque vemos que hay más escasez de pescados en estos tiempos. Y lo único que necesitamos para hacer un buen ceviche es pescado fresco del día, de pescada del día, cortado en sesgo o pues en dados, no hay ningún problema, el corte no varía. Y sal, limón, cilantro, ají limón, y un poco de ajo arequipeño para hacerlo mucho más arequipeño. Buen ceviche con ajo arequipeño. Y por supuesto, seguramente mucho amor. Mucho, muchísimo amor y muchísima paciencia. Muy bien, Marcial. Invitemos entonces a toda la gente de la República Independiente a que vengan a probar estas delicias que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Que tenemos el fettuccini con camarones, acá el arroz de mariscos, el ceviche premium, el chicharrón de calamar, o una tremenda parihuela para que te levantes hoy domingo, que seguramente necesitas recuperarte de la juerga de ella. Es infaltable la parihuela los domingos, los invitamos y sean las más pedidas los domingos. Entonces, tenemos los fettuccinis, tenemos estos triple que lo pueden pedir cualquier día de la semana y los esperamos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bienvenidos a La Caleta, disfruten de La Caleta, que acá los atendemos con mucho amor. Y somos testigos de ello. Vengan a disfrutar de las delicias del mar aquí en La Caleta porque los arequipeños sabemos comer bien, sabemos comer diferente, sabemos comer rico.